Alboradas, primera convergencia en la ruta. Una semilla de muerte engendra tus visiones. Peregrina de la permanencia, abstengo mi sombra. El miedo, injerto en el árbol de la sangre, inicia su fiesta de sonámbulos y es tiempo de seguir lunas equívocas. Soy puerta, comienzo y fin. Tengo un rostro para lo visible, otro para lo invisible. Dices para sorprenderme. No temes la vergüenza, suicidio sin cadáver. Buscas la guía para desandar el camino de la noche. Un lector del fuego, la mujer que se aprovecha del sol en el ocaso, una aparición continua. Entonces me oculto entre los párpados si advierto que incendias la palabra. La vida vendrá. Fui robado por la luz. Buscas la guía para desandar el vino. Gracias por ver el video.